Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos, nos encontramos en la Escuela Superior de Simapá. Mi nombre es Víctor González González y el día de hoy vamos a desarrollar el tema, la definición de la cultura. El objetivo del desarrollo de este tema es comprender las diferentes concepciones que se han tenido de la cultura a través de la historia desde una perspectiva antropológica. Esto nos ayudará a entender cómo es que México se ha venido integrando como un país multicultural. El concepto de cultura se utilizaba desde la antigüedad. Generalmente se utilizaba el concepto de culturama y este se relacionaba con los cuidados que se tenían acerca de las plantas y los animales. Por lo que de ahí se atribuyó también el concepto de agricultura. Posteriormente, en el siglo XVI, se atribuyó el término de cultura al cultivo de la mente. Y el cultivo de la mente es el que se realiza pues a través del desarrollo de nuestro intelecto, a través del estudio de la filosofía, el estudio de las artes. Y en el siglo XVIII se acuñó el término Kultur en alemán y a principios del siglo XIX se utilizó el término Kultur como sinónimo de civilización, principalmente en las regiones de habla francesa y de habla inglesa. Sin embargo, pues ha sido una diferencia en torno a Kultur y civilización. Civilización se atribuía principalmente a que las personas tenían o empezaban a tener procesos de refinamiento y de orden, es decir, encontraban las maneras refinadas de comportarse en sociedad, mientras que el término de Kultur y de cultura se utilizaba solamente para la refinación del espíritu. Entonces, en términos alemanes, el término civilización se asumía de una forma negativa, porque gran parte de las personas preferían el cultivo de las maneras y de las formas de comportamiento social, es decir, de civilización, y no el cultivo de la mente a través del desarrollo de la ciencia y de la filosofía. Entonces, encontramos entre cultura y civilización los conceptos ambiguos y contradictorios que se utilizaron en este siglo XVIII. Entonces, las clases altas siempre se veían que eran las que desarrollaban el concepto de, utilizaban el concepto de civilización, mientras que los intelectuales y los científicos prefirieron acuñar el concepto de culto, y entonces cultura en muchas ocasiones se utilizó como sinónimo de civilización, de mejoramiento de las maneras sociales, o cultura también se utilizaba solamente a través del desarrollo del intelecto y de las ciencias. A finales del siglo XVIII también se empezó a acuñar el concepto de cultura para hablar de la manera que se venían desarrollando las diferentes sociedades. Es decir, se utilizaba como una historia de las artes. Podíamos utilizar, estudiar la cultura de una sociedad a través de las expresiones culturales y artísticas que habían tenido en su historia. Otra forma de utilizar el concepto de cultura lo hizo Herder para referirse a las diferentes tradiciones que tenían los grupos sociales que habitaron en Europa. Y estas son las formas entonces en que se utilizó en la manera clásica el concepto de cultura. Es decir, el concepto de cultura se utilizó principalmente como el proceso de ennoblecimiento de las capacidades humanas, a través del desarrollo de las maneras, de las formas sociales y a través del desarrollo científico y filosófico. Ya en el siglo XIX surge la ciencia antropológica y es la que acuña y se apropia del concepto de cultura. Entonces, la apropiación de la antropología del concepto de cultura pues abre nuevas perspectivas para la utilización de este concepto. Uno de los primeros en utilizarla fue Taylor. Él definió la cultura como todo el conjunto de costumbres, de mitos, de creencias, de leyes que tiene una sociedad. En este sentido, ya la cultura no solamente la poseían aquellas personas que desarrollaban el intelecto o que desarrollaban ciertas formas o maneras de expresión social, sino que lo que nos lleva a la reflexión es que todas las personas poseemos cultura. No hay una persona que no posea cultura, pero sí tenemos culturas diferentes. El concepto de Taylor pues nos lleva a nosotros entonces a estudiar la cultura desde una perspectiva científica, pero también nos lleva a poder comparar las costumbres, las creencias de una sociedad con otra. Entonces, los estudios antropológicos fueron dirigidos a este tipo de investigaciones. Sin embargo, el problema en Taylor es que mantiene la idea de cultura comunidad de progreso. Es decir, asume que hay sociedades que tienen una cultura más desarrollada que otras. En este caso, pues se asumía que los países europeos y los países como Estados Unidos tienen una cultura más avanzada que los países de África o los países asiáticos. Entonces, pareciera que todos deberían de tender hacia la universalización de una cultura. En tiempos recientes, surgen nuevas concepciones antropológicas y surge entre ellas la concepción simbólica. En la concepción simbólica se amplía el concepto de cultura para referirse a todas las estructuras significativas que se reproducen en una sociedad. Este concepto no lo da Actly Forgot y entonces es una transformación radical del concepto de cultura. Porque desde esta perspectiva la cultura la vemos a través de los significados y los símbolos que utilizamos en nuestra vida diaria. Y esto se manifiestan en las acciones que realizamos nosotros cotidianamente cuando asistimos a una festividad religiosa, por ejemplo. También se manifiestan nuestras expresiones. Y entonces, lo que tenemos que estudiar desde la cultura pues son los significados y las formas simbólicas, cómo se presentan. Entonces, el estudio de la cultura ahora se hace a través de una interpretación. Y esto nos lleva a la conclusión en este punto de que no hay culturas inferiores ni culturas inferiores, perdón. Solamente tenemos culturas diferentes. Y lo que nosotros tendríamos que hacer desde la investigación es determinar cuáles son, hacer una interpretación de las diferentes culturas. Ya a finales del siglo XX, pues Thompson hace también un estudio acerca del concepto de cultura y lo hace a partir de lo que es una visión estructural. Entonces, él analiza que tenemos que estudiar los procesos y contextos estructurados que se dan dentro de una sociedad. Es decir, la cultura no se da de la nada. La cultura es algo que surge dentro de las sociedades y que los grupos sociales van reproduciendo en sus contextos concretos. Entonces, para poder hacer un análisis de la cultura, él dice que la cultura tiene diferentes características. En primer lugar, es contextual. La cultura se ubica en un espacio concreto y por eso es diferente una cultura de una sociedad a otra. Es convencional porque es una creación y es un acuerdo social. Es estructural porque forma parte de un todo. Es intencional porque la cultura la creamos nosotros porque nos sirve en algo en nuestra vida cotidiana. Y además es referencial porque siempre la cultura se refiere a algo que existe en la vida y que nos ayuda a nosotros a resolver un problema en nuestra vida cotidiana. Y en base a ello podemos encontrar que hay varias características que posee la cultura. En primer lugar, es universal. Todas las personas tienen cultura. También podemos decir que la cultura es aprendida. Nosotros la vamos adquiriendo desde que nacemos y empezamos a relacionarnos con otras personas. Es compartida, no hay una cultura que sea individual. Las culturas son sociales. También la cultura nos permite establecernos en un lugar, sentirnos parte de, pero al mismo tiempo la cultura se va transformando con el paso del tiempo. La cultura la aprendemos de forma inconsciente. Nosotros desde que nos empezamos a relacionar con otras personas, la vamos adquiriendo y la vamos reproduciendo. Pero generalmente no estamos conscientes de los procesos que nosotros estamos viviendo y eso es lo que nos ayuda a nosotros en nuestra conducta. Nuestras conductas forman parte, están determinadas por lo que es la cultura. La cultura también cumple una función dentro de la sociedad que es darle sentido a nuestra existencia. Es integral porque nos permite comprender e interpretar todos los fenómenos de la vida en los que nosotros nos desenvolvemos y esto nos lleva a que los individuos nos ayudan a adaptarlos. También pues tiene efectos físicos porque muchas de las cosas que nosotros consideramos naturales son culturales, como el hecho de lo que nos produce calor, lo que nos agrada, lo que no nos agrada en términos de alimentos, por ejemplo, pues también tienen que ver con la cultura y pues a cada cultura corresponde un tipo de personalidades. Es decir, nosotros no tenemos una personalidad individual meramente propia, sino que está determinada por nuestra cultura y esto le da a cada grupo también una forma de actuación. Entonces, en conclusión podemos decir que la cultura es una construcción social y que todos tenemos una cultura. Aunque todos, aunque hay culturas diferentes, no hay una persona que no posea una cultura. Esto nos lleva entonces a que vivimos nosotros en lugares, en sociedades multiculturales, pero tenemos que aprender a reconocernos como diferentes. No hay un superior, ninguna cultura es inferior, simplemente somos diferentes.